Los sectores de hotelería y turismo siguen siendo aquellos más golpeados durante esta pandemia y sobre todo aquellos que no se están recuperando desde el punto de vista de la reactivación económica. Y esto según Nacional, obviamente, así mencionó la propia ministra Carla Basigalupo durante su visita a Ciudad del Este. Dijo que se observa una recuperación al comparar un poco el número de personas con contratos suspendidos en meses anteriores con la cifra que se maneja en la actualidad, pero que no es suficiente. Se reunió con gremios empresariales y comerciantes y hoteleros para socializar la situación laboral en la zona este del país. Llegamos a tener más de 100.000 trabajadores suspendidos, hoy tenemos nada más 3.200 trabajadores suspendidos, imagínense. Aquí en Alto Paraná tenemos todavía unos 800 a 900 trabajadores en estado de suspensión, lo cual también es un número muy bajo. Y todavía siguen siendo de los sectores que fueron muy afectados, sector turismo y hotelero, eventos y comercios pequeños. Acá mismo en Alto Paraná estamos teniendo nuevas vacancias, se está, digamos, están aumentando la necesidad de contratar a nuevas personas en hoteles, por ejemplo, y eso lo teníamos prácticamente deprimido, digamos, disminuido en tiempos de pandemia. Lo que estamos haciendo con estos sectores es potenciar, digamos, la capacitación, la formación, la productividad y haciendo que, obviamente, estos sectores se vayan recuperando en forma gradual. Hoy acá mostramos los números de cómo muchísimas MIPIMES de Alto Paraná se están formalizando, pero no gracias a la fiscalización y sanción, sino precisamente gracias a la exoneración de multas a MIPIMES, que es una ventaja que le estamos dando hoy a las MIPIMES que se formalizan.